Gracias Gustavo, dirección zona interior, subcomisario Alexis Slusar, ¿qué está pasando en Sasteño? Buenos días. Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a los ciudadanos en general, bueno, dentro de los hechos de estas últimas horas, entonces registrados, y teniendo en cuenta los operativos de rutina en este caso, como resultado, 35 personas fueron atrendidas, 26 motocicletas formalmente secuestradas, dentro de estas motocicletas, una de ellas, conforme al sistema APMU, presentaba pedidos de secuestro activos, perdón, por denuncia realizada en fecha anterior, en este caso, la amnificaba a una mujer, tres días hasta más precisamente en inmediaciones del barrio San Martín, había en su terreno este rodado, marca Apia City Cruz, 110 centímetros cúbicos, personal de la división Com, en este caso en inmediaciones del barrio Cines Benítez, interceptó el paso de este rodado, guiado con un masculino, que terminó en este caso con la reja también el mismo, y posteriormente la restitución de este motovehículo a su propio aliado. En lo que respecta a los accidentes, cuatro se registraron en la frenada, la mayoría de carácter leve por fortuna, y pasando rápidamente o continuando, en este caso, con los procedimientos policiales, inclusive el operativo lanzado el día de ayer, el tercer operativo denominado Gran Chaco, que se debató en las distintas direcciones, también en la dirección de zona Sáenz Peña, en inmediaciones del parque Ciudad de los Niños, en este caso allí mismo, y abarcó jurisdicciones de Comisaría Tercera, Segunda, Primera, también y otros barrios alegaños, en este caso desde horas diecinueve y hasta veintidós, en conjunto con personal del municipio local, también representante de la Asociación Civil Padres de Ruta, también se encontraban presentes policías que abrieron los distintos controles, en este caso utilizando sistema C-Heavy de gestión biométrica y también sistema TNU padrón de motocicletas que sufra y conforme al sistema C-Heavy, tres personas fueron aprendidas nuevamente, una de ellas presentaba en este caso supuesto hurto, una causa de supuesto robo también para una de ellas, y otra supuesto robo con arma en grado de tentativa, las mismas, las tres mayores de edad, puestas a disposición de la justicia por las distintas dependencias policiales. También el día de ayer, en inmediaciones del barrio Belgrano, personal de Comisaría Segunda, como conocimiento que dos masculinos en una motocicleta intentaban forzar, en este caso, picaportes o cortones, inclusive de viviendas allí aledañas rápidamente constituidos de funcionarios con las características aportadas de estos masculinos, lograron la aprehensión de los mismos. Como posteriormente se determina que la motocicleta también presentaba una adulteración en el número de chasis, motivos por el cual fue formalmente secuestrada, Corben Energy, la misma a 110 centímetros cúbicos, y la aprehensión de ambos masculinos que se desplazaban en la misma, y también el formal secuestro de una arma blanca de tipo cuchillo que se encontraba en el baúl de dichos rodados. También en inmediaciones del barrio Sarmiento, el día de ayer, masculinos que se encontraban promoviendo desorden allí en inmediaciones, fue rápidamente aprehendido por personal de la División Patrulla Preventiva, en este caso, intentó darse a la fuga el mismo, no fue factible esta maniobra, terminando también tras las rejas a manos de los uniformados. También el día de ayer se llevó a cabo el acto de entrega de vehículos, en este caso, camionetas, marca Toyota Hilux, 4x2, por autoridades provinciales, se encontraba presente el máximo mandatario provincial, arquitecto Leandro Ejero, también acompañado del ministro de Seguridad, Hugo Valkovich, jefe y subjefe de policía, entre otras autoridades, directivo también, director general de seguridad interior, director de zona, recibieron los jefes titulares de la unidad a mano de las distintas autoridades, y la carpeta, la que corresponde a estas seis camionetas, marca Toyota Hilux, una para cada comisaría, desde la primera y hasta la sexta, en este caso, quienes ya se encuentran, obviamente, patrullando la ciudad, pueden observar, perdón, pueden observar, hay bienes distintos operativos, en la que se aboca personal policial, el desplazamiento de estos móviles, obviamente, a fines de potenciar sumar a la seguridad de presidencia, en lo que se respecta a los milimetrán que cae en esta ciudad, cuarenta milímetros, conforme el pluviómetro de esta dirección de zona, y se diagraman, obviamente, los operativos para este fin de semana venidero, que da hasta el día último, inclusive, mientras afecta a las tasas de tránsito, se haya liberado, eso es lo que no habrá gente. Muy bien, Gustavo, hasta allí, entonces, informa policial, del lado de su comisario, Alexis Lúthar, comentando al respecto de las actividades, y esto también de los patrulleros que mencionábamos, jefe. Bueno, dale, muchísimas gracias, Jorgelina. Gracias a ustedes.